Mira que yo juraba que nunca en la vida me enamoraría Y para mi va a ir a la casa Me enamoré Y yo te decía que no volvería a pasarme Fue de vos Dicen que una vez Solo una vez se enamore Entonces que pasa ahora Que solo pienso, pienso A cada momento Que me hiciste eso en mi Que solo pienso en ti Que solo pienso, pienso A cada momento Que me hiciste eso en mi Mira que yo juraba que nunca en la vida me enamoraría Vivo a hacer el extra frío sonándolo más nuevo Y tú sabes que te lo dice Me enamoré Y yo que decía que no volvería a pasarme Volví a pasar Dicen que una vez Solo una vez se enamora Entonces que pasa ahora Que solo pienso, pienso, pienso Que solo pienso, 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 a cada momento Que me hiciste eso en mi Que solo pienso, 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 a cada momento Por lo que pasa Dicen que una vez Solo una vez se enamora Entonces que solo una vez se enamora Yo he tomado Y 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 no me trates Como si fuera retornable Sin ti me siento mal y vulnerable Extraño tus besos Que son inevitables Contigo momentos inimaginables Mis buenas intenciones Son inigualables Tienes algo en ti Que no puedo revelar Tus ojos, tus besos Tu pecho, tu forma de amar Pero desde que te vi No he parado de soñar La vida junto a ti Que se haga la misma En los minutos que demoras Que este rudo hay que te adora Y cuando no te tengo Mami tú sabes Todo se descontrola Esto es el arte Y mucha vaina con la boda Para que te podamos Llamar de bola Por mi satisfacción Que no lo demostras Le diré a mi corazón Que no quieres amar Es que tengo la impresión Que no quieres continuar Lo que hay en tu interior Lo puedo revelar Hablas Que soy un mal chico Que lo miro solo hace un ratito Y que las mujeres son mi visión Buenas nalgas, curvas y pechos Necesito No sabes que eres la que necesito Mi guasela está frío Son tanto lo más nuevo Veamos ya que te lo dice El gusto Mejor me quito Y ya no me complico Ay dime que me estás haciendo Que todo el tiempo Me la paso pensando Oye Oye Re netza No hay un gato Pero no sé Lo que has hecho Si hay un mal chico Que там no estás haciendo Cada vez que tratas De que lo sabes Si por mi sientes pasión Que no lo demostras Le diré a mi corazón Que no quieres amar Es que tengo la impresión Hey yo, ya tú sabes quién está en la mesa, es el mismo Celeste Frío, legal to do respect de este musical y de producir. Vicky Escolar, Blondiggy, especial bollinar y control, máximo respeto para Vicky, no leen. Rola 504, mundo urbano, Honduras Negan Family, plena 507, matando la liga, lo que diga, Blondiggy. ¿Sabes qué es lo que es? Para todas las diales, algo sensual y natural. Yo que mi niño es el mismo Celeste Frío, representando el sol a 02013, una piedra sin la marca. Es que tengo la impresión que no quieres amar, lo que hay en tu interior, lo que hay en tu interior.